La Sala Tarazona Foto de la Virgen del Río acoge hasta el próximo 12 de abril la exposición Instantes capturados en blanco y negro, compuesta por 16 fotografías realizadas en aluminio por el fotógrafo tudelano José Antonio Tantos. En las instantáneas, que han sido tomadas a lo largo de varios años y en distintos lugares, aparecen personas realizando actividades cotidianas en un afán del artista por reflejar la interacción del ser humano con el medio. El fotógrafo ha realizado esta selección atendiendo a su significado metafórico por la capacidad que tiene la fotografía para retratar el instante y, de hecho, el denominador común de todas las imágenes es que representan la captura del momento. Aunque fueron realizadas en color, Tantos se ha inclinado por el blanco y negro para acrecentar el impacto que crean las personas cuando aparecen en una fotografía. La exposición puede visitarse los viernes y sábados por la tarde de seis y media a ocho y media y los domingos y festivos de doce de la mañana a dos de la tarde. La exposición puede visitarse los viernes y de la tarde de seis y media a dos de la tarde. La exposición puede visitarse los viernes y de la tarde de seis y media a dos de la tarde. La exposición puede visitarse los viernes y de la tarde de seis y media a dos de la tarde. La exposición puede visitarse los viernes y de la tarde de seis y media a dos de la tarde. La exposición puede visitarse los viernes y de la tarde de seis y media a dos de la tarde. La exposición puede visitarse los viernes y de la tarde de seis y media a dos de la tarde.